Todo en un solo app. Caja Amiga de Caja de Ahorros se moderniza para ti. Caja de Ahorros, el banco de la familia para meca. Y miren, uno de los lugares que usted debe visitar cuando viene por acá por este patiempo de zafra es la hacienda San Isidro y por supuesto hacer la Ruta del Ron. ¡Ay, qué delicia! Y cómo uno aprende. Esa es la ruta que voy a hacer de una vez. ¡Vamos! Miren, y una de las experiencias que usted puede vivir acá en la hacienda San Isidro, así al estilo de antes, ¿verdad? Exactamente. Oye, es un paseo en carreta, ¿verdad? Como hacían nuestros abuelos que se transportaban así. Esa experiencia usted la puede vivir aquí en la hacienda San Isidro. Hasta los niños, ¿verdad? Exactamente, todo. Ya saben.